Buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero, con Anabel Alejandro y en cámaras tenemos 2, 3, 4 5, 6 7, 8 y 11 Muy bien Anabel confianza Anabel, ok? Bueno, no las tengo, pero No te es muy fácil Anabel, hay muy buen viento, tranquila Lo echaste en mi vida Solamente, ayúdame corriendo con ganitas Pero no me puedo agarrar para correr, no? No, 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 solo corres con ganitas ¿Lista? Bueno 1, 2, 3, vamos Ya? Bien tranquilo No, pate una torta, no te vas a tirar Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uhhh Muy bien Anabel ¿Cómo te sentiste ese despegue? Muy fácil Así, muy bien Muy bien Anabel ¿Cómo sentiste ese despegue? Muy fácil En el de No me lo puedo creer Amén Es ayúdame ¡Suscríbete! 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 La sensación es... los vimos... los detalles... ¡Ajá! ¡Visal nos vamos a la camarita, Naveee! ¡Hola España! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!